La leyenda de Xu Shao, princesa agente de la onceava división, segunda temporada de la novela Princesa Valiente, capítulo 46. Después de una nieve que duró toda la noche, toda la ciudad de Zenguang se encapsuló en una vasta blancura. En la mañana, cuando uno abrió la puerta, se podía ver que la nieve tenía más de un pie de espesor, casi hasta las rodillas. El viento que llevaba la nieve era tan fuerte que uno apenas podía abrir los ojos antes de que saliera el sol y cuando los guardias de la puerta del castillo abrieron las puertas mientras bostezaban. Se podía ver una vaga sombra en la tenue luz del amanecer. Justo cuando intentaban entrecerrar los ojos para mirar mejor, la multitud de civiles se había acercado. Un simple carruaje verde, que estaba equipado con ruedas de evano, avanzaba lentamente sobre la nieve, dejando atrás dos huellas profundas. El carruaje parecía tan simple e incluso, mientras seguía a los civiles, no hubo intentos de presumir. Los guardias naturalmente pensaron que el transporte pertenecía a un civil normal, ya que recibían el costoso impuesto por el transporte mientras aclamaban y mostraban su autoridad. Solo después de unas dos horas, el carro finalmente logró salir de las ciudades de Nguang. El sol ya había subido, brillando la luz a través de la niebla de la mañana. Las aves migratorias, que volaron hace mucho tiempo, dejando atrás solo a las águilas, que estaban mejor y podrían soportar el frío. Tomando el sol, a la luz de la mañana, extendieron sus alas y se elevaron en el cielo, con las puntas de sus alas en una sombra blanca como la nieve. De vez en cuando, desaparecían en las nubes, con solo sus chillidos, todavía audibles, en las planicies de la nieve. Cuando el carruaje llegó a la cresta del Siema, fuera de la ciudad, se podía ver a una joven parada en el puente Yang Wan. Llevaba una pristina túnica blanca con botas de caballo verdes. Su cara era bonita, como si fuera un dibujo. Su rostro parecía bastante rojo, probablemente por el hecho de que había permanecido en la nieve bastante tiempo. El rubor enrojecido la hacía lucir más suave y hermosa, eliminando su frialdad habitual. Al ver que el carruaje había llegado, sonrió y caminó, con su caballo detrás de ella. El carro fue conducido por un hombre, bastante joven también, y tenía como máximo 16 o 17 años. Al verla, se sorprendió bastante e inmediatamente se volvió hacia el carruaje y habló al hombre que estaba en el carruaje. Una mano flaca apareció, levantando los velos del carruaje, revelando los ojos atractivos del hombre, junto con un par de cejas fuertemente fruncidas. —¿Por qué viniste? —la voz de Sao Song había perdido el espíritu infantil que una vez tuvo, y ahora era profundo y firme. Después de todos estos años, su voz se volvió más como un lago sin perturbaciones, completamente sin emociones. Por otra parte, eso no significaba nada para esta chica. Después de todo, él había estado así desde antes de que se conocieran. Tranquilo, gentil, interesado en nada, y así fue exactamente como desapareció de la política en el Imperio Xia. Pasó de ser un príncipe real a alguien que era esencialmente un exiliado, sin que nadie lo despidiera. Quizás, con la excepción de esta chica, nadie lo recordaría en todas las ciudades en Wang. Xiao Ba sonrió. Sus labios tenían cierta sensación de juego, aparentemente, por costumbre. Dio un paso adelante y, casualmente, le entregó las riendas al conductor y dijo, —A Jing, pon esto en el caballo. Xiao Song volvió a fruncir el ceño cuando preguntó con voz profunda, —¿Qué estás haciendo? Xiao Ba le sonrió, sus ojos claros como el cristal, y respondió como si fuera un hecho. —Definitivamente, te seguiré. Xiao Song siguió frunciendo el ceño y su expresión parecía más bien sombría, con un extraño matiz de impaciencia cuando dijo, —Wu Sing, no te entretengas. Xiao Ba ahora se llamaba Wu Sing. Este nombre significaba que ella no tenía emociones. En su vida, ella estuvo innumerable… En su vida, ella tuvo innumerables nombres, ya que había olvidado su nombre en la familia Jing. En su impresión, sus parientes eran solo, Si Xiang, Lin Si y algunos otros. Debido a su corta edad, el hecho de que no nació de la esposa oficial de la familia Jing, su nombre había sido olvidado incluso por sus hermanos. Al final, se ordenaron por edad y se llamaron Xiao Qi, Xiao Ba y Xiao Yu. Como si fueran simplemente ganado, parecía incluso peor que algunos caballos de guerra. Después de eso, fue salvada por su geyue y vivió con él bajo la dirección del señor Wolong durante casi siete años. En esos años, ella tenía otro nombre, solo que este nombre le fue dado a ella por su geyue, para evitar que otros sepan su identidad. El objetivo principal era, en última instancia, proteger a su hermana, que en ese momento estaba en el palacio de Sheng Yin. Al oír que su geyue había muerto, ella lloró. Esa fue la única reacción que nunca podría perdonarse a sí misma. En realidad, lloró por un hombre, que había causado la muerte de sus hermanos, que la habían encarcelado durante tantos años. Recordó esa mañana, cuando las malas noticias se extendieron a la residencia de su geyue. Yue Shishan irrumpió en las puertas del patio de Shinshan, con polvo por todo el cuerpo, seguido por los sirvientes del patio. Antes de que tuvieran tiempo de reaccionar, saquearon todo el lugar. A partir de entonces, los oficiales de la corte Shanglu, los yamenes de las grandes viviendas del templo, los inspectores del clan de ancianos abofetearon varios cargos en la cabeza del hombre, que incluían actos ilícitos, colusión con enemigos, obstrucción de las órdenes militares, arruinando la reputación militar, la insubordenación e incluso la traición. La reputación del patio de Shinshan fue destrozada. Los guardias de Yue corrieron alrededor y visitaron a los amigos de su geyue de otras familias, rogándoles que limpiaran su nombre. Movilizarán tropas a Yanbei para continuar sus operaciones de rescate y encontrarlo. Sin embargo, nadie estaba dispuesto a ayudarlos, a excepción de Sao Che, que había sufrido el mismo destino de perder la guerra y ser despreciado por todos. Incluso, el jefe de la familia Wei, Wei Shuye, los rechazó y se negó a verlos. En última instancia, incluso Sao Che fue desterrado al norte, mientras que el cuerpo de su geyue fue devuelto hacia por Yanbei. Aunque la familia Suge había pagado un enorme rescate para reclamar su cuerpo, lo expulsaron del registro familiar. Suge Muking se paró frente a las puertas de la ciudad cuando aceptó el veredicto del clan de ancianos, azotando personalmente el cadáver de su hijo, señalando su intención de romper los lazos con él. Después de la muerte de su geyue, no pudo ser enterrado en el templo ancestral. Su cuerpo fue arrojado a una fosa común para ser despreciado por muchos. Su nombre en el ejército también fue borrado. Las esclavas del patio de Xin Shan también fueron expulsadas para ser capturadas y vendidas por otros dueños de esclavos. Sus vidas descendieron a la confusión como resultado. Había pasado mucho tiempo. Pero ella recordaba los tiempos de aquella época en que había pasado por todo esto. Debido a su mayor negativa a cooperar, el jefe del burdel contrató a dos hombres para que tomaran a la fuerza su virginidad. Se inclinaron hacia ella. Podía recordar sus dientes amarillos y el olor a acre de alcohol que emanaba de sus bocas. Eran fuertes, con callos negros en las palmas. Una vez que entraron en la habitación, se quitaron los pantalones sin poder esperar más. Sus pantalones colgaban de sus pies, exponiendo esa cosa enfermiza entre sus piernas. Toda su lucha y gritos de ayuda fueron en vano, aunque había aprendido algunas artes marciales de su geyue. Lo hizo a medias debido a su estado mental en ese entonces. Además, esos golpes no sirvieron de nada, ya que había sido sedada. Ella solo podía mirar aturdida cuando rasgaron su ropa y se acercaron un poco más. En la habitación opuesta estaba Laner, del patio Shinshan. Detrás de la habitación estaba la hija de la niñera, de su geyue, Shisiao. Todos sus gritos de ayuda y la risa de los hombres resonaron en sus oídos. Ella había pensado que estaba adormecida y lo suficientemente fuerte por todas estas experiencias. Había pensado que tenía suficiente coraje para no rogar a estos sinvergüenzas. Sin embargo, en el momento en que fue violada por los hombres, cuando el dolor se extendió por todo su cuerpo, comenzó a llorar de humillación. Al igual que los otros esclavos en el patio de Shinshan. Ella gritó por el nombre de ese hombre. ¡Sugeyue, sálvame! Ella maldijo a los dos hombres, gritando repetidamente. ¡El joven maestro me vengará! ¡Todos sufriréis terribles muertes! Sin embargo, los hombres se lo quitaron casualmente y le entregaron otra dura verdad. ¡Sugeyue ha muerto en Yanbei! ¡Su cuerpo ha sido devorado por perros salvajes! En ese instante, ella gritó, habiendo sido conducida a la desesperación. De repente, recordó los tiempos pasados, donde él le enseñó el alfabeto a montar a caballo, a ser estratega militar y a defenderse. A veces, le ordenaba a que se sentara a su lado, sin hacer nada. A pesar de sus insultos, él permaneció indiferente mientras continuaba bebiendo su vino, dándole la mirada irritada de vez en cuando. Él había matado a Lin Xi, a Xiao Qi, y la había encarcelado durante 10 años. La había golpeado y regañado. Tenían una contienda irreconocible en curso. Sin embargo, él no la humilló así. Él la había salvado del borde de la muerte varias veces, al proporcionarle un refugio seguro para vivir, a pesar de su torpe estatus social. Y a pesar de saber a quién había dirigido este tratamiento, él la estaba protegiendo cuando ella era joven y vivía entre estos tiempos turbulentos cuando no tenía nada a su nombre. Él la protegió durante tantos años, a veces de la prueba más humillante de su vida. Ella gritó su nombre con impotencia, esperando que él la salvara. Sin embargo, en última instancia, no pudo. Había muerto en las tierras nevadas de Yanbei por su hermana mayor, en manos del ejército de Yanbei. Esa noche, ella gritó con desesperación, como un cachorro joven que había perdido a su madre. Fue una vista desgarradora. Sin embargo, su dolor solo duró una noche, a diferencia de Xi Xiao y Laner, quienes se suicidaron. Después de eso, ella parecía estar iluminada. Comenzó a aprender a tocar instrumentos musicales, jugar ajedrez, leer, dibujar y seducir a los hombres. Ella comenzó a aprender las cosas necesarias para asegurar su supervivencia en este lugar. Como no podía contar con nadie más, solo podía confiar en ella misma, ya que estaba destinada a pasar el resto de su vida aquí. Y estaba decidida a mejorar su vida. Desde que fue lanzada a la vida de la prostitución, estaba decidida a convertirse en la dama más popular y demandada. Con esto, ella logró conspirar y matar a los hombres que la habían humillado dos meses después. Mientras observaba a los hombres morir frente a sus ojos, sintió una indescriptible sensación de euforia y locura. Pensó que continuaría viviendo su vida de libertinaje hasta que lo conociera. El día en que conoció a Sao Song, estaba de gira junto con un rico comerciante en un lago. El gordo, mayor de 50 años, era un pervertido. Bajo la vista de todos, le arrancó la ropa. En un estado de pánico, ella accidentalmente le rasgó la cara. En un ataque de rabia, la tiró al lago. El clima en Xenguang todavía estaba frío en el quinto mes. La superficie del lago acababa de descongelarse. Las temperaturas seguían heladas. Estaba envuelta en ropa gruesa. Sus extremidades comenzaron a adormecerse. Ella no sabía nadar y comenzó a hundirse hacia el fondo del lago después de algunos intentos inútiles de lucha. A medida que la luz del sol, el cielo y las nubes comenzaron a desvanecerse, siendo reemplazadas por una oscuridad desolada y una oleada interminable de agua helada. Su respiración comenzó a disminuir. Cuando estaba al borde de la muerte, pensó en su guéyue cuando él murió. Sentía lo mismo. Frío y solitario, con una leve sensación de calidez en su corazón. Estaban también por desaparecer los últimos restos de calor. Sin embargo, mientras se preocupaba por tomar su último aliento, alguien la agarró de la cintura. Fue llevada a la superficie del agua cuando la luz del sol reapareció y brilló sobre ella. Toció y jadeó por su vida, incapaz de contener su euforia por haber sido rescatada del borde de la muerte. Sao Song estaba de pie junto a ella, hablando con el chico que había sido empapado por completo. Mientras ella lo miraba, él se dio la vuelta y miró hacia atrás con calma. Una sensación de shock lo consumió mientras fruncía el ceño. Curiosamente, se rió y comentó, ¡Qué coincidencia! Te ves como una de las personas que conocí en el pasado. En ese entonces, él dijo esas palabras con una sonrisa. Pero ella sintió la pena en su voz. Su expresión era tranquila, pero fría. Así, ella fue adoptada por él. Era un príncipe caído, pero después de todo, formaba parte de la familia real. Finalmente, la despojaron de su estatus de esclava, obteniendo una sensación de libertad que había deseado durante más de diez años. Sin embargo, en última instancia, voluntariamente, se convirtió en una esclava bajo él. Después de que él supiera esto, no la detuvo, optando por respetar su decisión. En un instante, muchos años, habían pasado. No pudo describir sus sentimientos hacia su geiyue. A través del tiempo y la marea, a través del resentimiento y la confianza hacia él, su relación se había convertido en algo demasiado complejo. Ella no podía comprenderlo ni estaba dispuesta a hacerlo. Sin embargo, era plenamente consciente de sus sentimientos por Sao Song. No había tal cosa como gratitud ni agradecimiento. Todo lo que ella quería era estar con él, esperando que él se diera cuenta y la recordara. Sin embargo, su deseo no llegó a buen término. Ella solo había amado dos hombres en su vida, pero ambos estaban enamorados de otra mujer. Esta mujer era su hermana, con quien estaba en gran parte en deuda. El destino era cruel y le gustaba burlarse de la gente. Por lo tanto, sentía todas estas emociones complejas así su hermana, a quien siempre había recordado ser valiente y decidida. En el momento en que la vio, casi no pudo contener sus emociones. Sin embargo, todo esto ya no importaba. Todo había terminado. Ella estaba a punto de irse con él, todas las demás preocupaciones se habían ido. Entonces, ¿y si hubiera una disparidad en sus estados? ¿Y qué si se cayó? Entonces, ¿y si su corazón ya tenía otra persona en su mente? Ella estaba decidida a seguirlo. Cualquier cosa podría detenerla, pero no extinguir su esfuerzo y determinación. Ella lo miró a él. Era la primera vez en cuatro años que se vestía como una mujer delante de él, maquillada para enfrentar a este príncipe noble, pero caído. Sus ojos brillaban, su cara era hermosa, su sonrisa era radiante bajo la luz del sol, mientras se reía y decía, no estoy causando problemas, solo quiero seguirte. Saozong la rechazó fríamente y replicó, ¿por qué me sigues? Regresa. Xiao Ba ni siquiera lo miró a los ojos mientras le entregaba un cuchillo. Mátame entonces. Saozong frunció el ceño y le ordenó a su compañero. Ajink sácala del carruaje, lo que sea. Xiao Ba se dio la vuelta con decisión y respondió. Ella ordenó los documentos en su mano y continuó con voz animada. Ya tengo el conjunto de documentos, tengo uno para viajar legalmente, ya no soy una esclava cuya libertad está restringida. Tengo dinero y comida conmigo, puedes ahuyentarme, pero no puedes evitar que te siga, te seguiré hasta Xi'an Yu. Si no me quieres, encontraré un lugar para vivir a tu alrededor. Aunque eres un príncipe de Xi'a, no puedes impedir que un civil respetuoso de la ley salga de viaje. Ella lo miró con calma, con una expresión despreocupada, sin pánico ni inquietud. La mirada clara, pero terca en su rostro contenía algunos elementos de rencor, ya que se parecía a un jugador intencional. Saozong de repente sintió que le dolía al corazón cuando la miraba, recordando la primera vez que había despedido a esta persona, pero al ver a esta muchacha tan terca delante de él, su voz era baja y fría cuando dijo con calma, ¿Sabes que una vez que me vaya de este lugar ya no seré un príncipe de Xi'a? El corazón de Xi'a comenzó a doler, miró el rostro caído de Saozong mientras sentía la pasión ardiendo dentro de su corazón, sin embargo, ella no lo mostró, optando por burlarse fríamente. Tu identidad no es de mi incumbencia, olvídalo, si no me dejas seguirte, me iré ahora, a lo sumo, voy a seguir sola. Cuando terminó su oración, se dio la vuelta y se preparó para saltar del carruaje. De repente, una mano larga la agarró por la cintura. Su mano era huesuda, pero fuerte, su piel era clara, mientras que había muchos callos en su palma. Aunque era su mano izquierda, era inusualmente ágil. Bien, dijo una voz profunda, ya que Saozong no tuvo más remedio que dejarla estar. Ayang, muévete. Ayang estaba bastante aturdido mientras Xiao Ba subía y se golpeaba la cabeza mientras reprendía. Muévete rápidamente, ¿estás esperando a que nuestro maestro cambie de opinión y me aleje? Ayang sonrió con seriedad mientras levantaba su látigo y azotaba el caballo. El carruaje comenzó a avanzar lentamente en el sol de la mañana que iluminó al mundo de un amarillo dorado. Después de salir de las ciudades en Wang, él ya no sería una aristócrata y ella ya no sería la famosa bailarina en la capital. Estaban agradecidos de que el mundo les dio la oportunidad de comenzar de nuevo. En el denso bosque, una dama vestida de verde, opaco, apareció en su caballo con Gesiao mirando desde atrás. Unos cuantos equipos de guardias en patrulla pasaron, pero parecía que no los había visto. Mientras miraba al carruaje que se alejaba rápidamente de ella, permaneció en silencio. Adiós, amigo. Adiós, hermana. Adiós a las dos personas con las que había estado profundamente endeudada en la vida. A medida que el sol se elevaba hacia el cielo, los vientos del norte continuaban enfureciéndose. Xuxiao reunió sus pensamientos y levantó la cabeza, recordándose, una vez más, que esto era Xia. Esta tierra estaba llena de olor de Xia, el viento de Xia y la historia de Xia y sus amigos. Los que se suponía que se iban a ir ya se habían ido y los restantes deben estar preparados para enfrentar el futuro aquí. Independientemente de la dificultad y el desastre, todos tenían sus propias responsabilidades y tenían personas que estaban esperando o protegiendo. Se dio la vuelta y miró a las majestuosas murallas de la ciudad que se podían ver desde lejos. Había innumerables palacios y edificios y parcelas y trampas aparentemente interminables. Una vez había odiado todo aquí, pero ahora había entrado voluntariamente en esta gran prisión. Así como su hermana había continuado siendo una sirvienta voluntariamente, estas eran todas las elecciones que ella había hecho. Esta era su propia batalla personal, pero no estaba sola porque en esta enorme y majestuosa prisión había otra persona esperándola. Después de todo, las cosas eran completamente diferentes y al igual que la vida y la muerte, era imposible retroceder al pasado. Xuxiao gritó con frialdad mientras corría de regreso a su caballo con los vientos fríos cortando sus orejas. Era como si todo se convirtiera en polvo desapareciendo en el pasado.